Amor Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente eras feliz Y yo me tuve lastima Amada mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amor no sabes qué hora es No por favor no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no oler en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mi adultera Amada mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada No por favor no digas No por favor no digas Mi gran amor Mi gran amor Mi niña mimada No por favor no digas No por favor no digas Mi gran amor Mi gran amor Mi niña mimada Mi gran amor Mi niña mimada Mi niña mimada